¡Abandeados! ¡Un paso al frente! ¡Ya! ¡No puede la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado! ¡Hacemos la entrega de esta bandera que simboliza la patria, el amor, la unión, y el anhelos de la superación humana, al entregarlo a ustedes, lo hacemos con la seguridad, de que sabrás honrarla, cumpliendo su deber, respetando a los maestros, compañeros y padres de familia. ¡Abandeados! ¡Un paso al frente! ¡Abandeados! ¡No puede la Secretaría de Educación Pública y el Norte! ¡No puede la Secretaría de Educación Pública y el Señor de los dos mis churcheses! ¡Abandeados! ¡No puede la Secretaría de Educación Pública y el Monке y las siete aproveitas! ¡Vamos! Mi amor es una querida En el padre de mis casales Como tu papel volándome a ti Só respetando hacia mi Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!